¡Qué bonito tu vestido! Todo afuera y nada adentro Todo afuera y nada adentro ¡Qué bonito tu vestido! ¡Qué bonito tu vestido! Todo afuera y nada adentro Todo afuera y nada adentro ¡Qué bonito está precioso! Te lo digo como cumplido Ingenuamente no soy maloso ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Qué resueña con estería! ¡Ay mi marionete en vilo! ¡Ay mi marionete en vilo! ¡Qué resueña con estería! Un azahar recoge el hilo Y me quedo yo sin ella Y me quedo yo sin ella Si un azahar recoge el hilo Ya me dejaste huella Tu hermosura tiene filo ¡Ay la la la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! Como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos Van las nubes asombradas Traen agüita pa' regarnos, como a plantitas raras Como a plantitas raras, traen agüita pa' regarnos Venga si prietita clara, que aún queda tiempo de cobijarnos Ay, la, 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 la Querico y saca tal y dos caminos es querido Querico y saca tal y dos caminos es querido Querico y saca tal y dos caminos es querido Si gusta ir a pasear A la placa ya la vivo Pero le digo al caimán y que en algo soy nacido El caimán está muy flaco no se puede mantener No se puede mantener y el caimán está muy flaco El caimán está muy flaco no se puede mantener No se puede mantener y el caimán está muy flaco no se puede mantener No se puede mantener y el caimán está muy flaco no se puede mantener No se puede mantener y que el caimán está muy flaco no se puede mantener ¡Vamos! ¡Gracias!